...25 millones de pesos, le vamos a hacer un planteamiento que precisamente tenga una tercera parte, por lo menos el tema de apoyos específicos y especiales para este tipo de grupos, que es que necesitamos tenerles un apoyo de inmediato. Ese es precisamente un planteamiento que le vamos a hacer al Congreso, a los diputados, para que nos aparten una tercera parte de la bolsa nueva que vamos a pedirles, que contemple esa posibilidad de poder tener apoyos específicos o becas, vamos a llamarle específicas, de capacitación, pero que reciban una lanita antes de que se puedan acomodar en algún lugar para que no pierdan, destinado para este tipo de grupos vulnerables.